Kenia va a liderar la misión diplomática en Haití, sin embargo, se opone su principal líder de oposición, se llama, déjame ver el nombre, Rayla Odinga, el ex primer ministro y líder de la oposición keniana, se pregunta por qué Kenia, él señala que tienen soldados distribuidos en la región, en el Congo, en Somalia también. En Somalia también tienen soldados, entonces él se pregunta que por qué tienen que arriesgar la vida de sus soldados en Haití, él no ve la situación de Haití como una prioridad para Kenia, él se pregunta que por qué, si en la región hay países, islas más cercanas a Haití que están a la puerta, como Jamaica, la propia República Dominicana, y países más poderosos como Estados Unidos, por qué Kenia tiene que ser quien lidere la misión a Haití. Él se pregunta eso. ¿Tú tienes la respuesta a eso? Yo tengo mis interrogantes, ¿por qué? Fíjate lo que sucedió. No, 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 más interrogantes, interrogantes tiene el líder de la oposición de allá. No, 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 él plantea ese interrogante para que uno se las haga, porque él está claro por qué no. Yo tengo mis interrogantes porque yo entiendo que es necesario que se tome una solución, una decisión de actuar desde la ONU en Haití. Fíjate como recientemente el presidente de Kenia Destituyó o sustituyó al canciller keniano de su posición ¿Por qué lo hizo? La gente tiene que entender esto Estamos hablando de política, fuerza política, interpretación política Automáticamente la ONU aprobó la misión Haití El canciller dio unas declaraciones, el canciller de Kenia dio unas declaraciones inmediatamente Sin esperar siquiera que el presidente hablara ante la ONU Y dijo que se iban a desplegar de manera breve X cantidad o la policía keniana para Haití Ya él tomó un rol que lo superpuso por encima de su jefe inmediato que es el presidente O sea, el tipo rompió los protocolos Y mostró cierto nivel de insubordinación Porque quiso tomar el protagonismo Él es el canciller, pero si usted sabe que su presidente va a hablar en la asamblea Espere que el presidente hable Hable con el presidente antes de dar las declaraciones para que él lo autorice Evidentemente el presidente no lo autorizó a dar esas declaraciones Aunque ya se había hablado evidentemente Ya estaba cuadrado eso Pero él rompió la línea de mando La reacción del presidente de Kenia fue inmediatamente sustituirlo Lo movió hacia turismo Y colocó ahí una persona de sus círculos de confianza Creo que fue el secretario general Uno de los secretarios más importantes de su gobierno Y lo puso ahí Y para que ustedes vean que esto fue una decisión política interna De una intención de darle un mensaje Y darle más influencia a su círculo cercano No hubo movimientos así en el Ministerio de Seguridad Y del Interior Que son claves para la misión de este tipo Que recuerden que la policía keniana es la que va a venir A intervenir en Haití Ahora bien, ¿qué sucede? El líder de la oposición dice Rayla Odinga dice Que la situación en Haití Es un tema más político Que de seguridad Haciendo franca referencia A que se necesita más diálogo Y más convenios para resolver el problema de Haití Que la fuerza militar Él dice eso Y ahí es donde yo difiero de él Entonces evidentemente El líder de la oposición simplemente está respondiendo A una estrategia ¿No? Opositora De llevarle la contraria al presidente keniano Porque sí Porque son contrarios Porque decir eso Es desconocer la realidad de Haití Es Desconocer la realidad de Haití Decir que no se necesita una fuerza militar No conoce la realidad de Haití Él no sabe que Haití está siendo controlado por bandas armadas Que la única forma de Tú contrarrestar a esas bandas Es con fuerza militar Esa banda tú no puedes entrarla con diálogo ¿Por qué? Porque no tienen ninguna razón de ser política o constitucional Están trabajando al margen de las leyes y la legalidad Inclusive es sabido por todos Que lo que queda del gobierno de Haití Está trabajando o funcionando Fuera de su margen De su marco jurídico, legal y constitucional Porque ya se cumplieron los periodos Y para que no haya nada en Haití Es mejor que sigan los funcionarios que estaban Aunque no sean legítimos Entre tú decir que lo que hace falta es más diálogo con Haití Es de conocer lo que está aconteciendo en Haití Aunque Él tiene algo de razón cuando él señala Que hay otros países que están a la puerta de Haití Más cercanos Que por qué debe ser Kenia El que lo dirija Y aquí vienen algunas Razones por las cuales Por ejemplo No debería ser Estados Unidos Fíjense como China y Rusia siempre han vetado Cualquier intervención militar En la que está involucrado Estados Unidos Por el tema de que Sostienen Que esas actuaciones militares de Estados Unidos Siempre son por su conveniencia Y no necesariamente por la conveniencia del país Que se va a intervenir De ejemplo Podemos poner Países en los cuales se ha ido a guerra a Estados Unidos Por supuestas almas biológicas y tal Que al final nunca apareció eso Sin embargo ese país ha sido Atacado militarmente Destruido Y le ha ido peor Le ha ido peor como estaba antes Ustedes pueden ver Irak Pueden ver Afganistán Pueden ver Libia Como están ahora y como estaban antes Antes no estaban bien Sí, pero hoy no están mejor Luego de la intervención militar El propio Haití también Exactamente Entonces ahora Inclusive Ante los ojos Ya sensatos De la persona que ve En la política exterior Es Lógico Entender Que aunque Haití apoye militarmente O económicamente Estados Unidos Haití Tiene razón de ser Que no sea Estados Unidos Que lidera esa misión Y mucho más Con lo que está contenciendo Y con lo que ha trascendido De que hay intereses económicos Estadounidenses en Haití Y mucha gente Sospecha Incluyéndome Que una misión militar Dirigida por Estados Unidos En Haití Lo único que Para mí Traería Como prioridad En ese país Sería salvaguardar Los intereses económicos De Estados Unidos Donde están ligados Los clientes Están ligados En muchas situaciones Económicas De inversiones De Estados Unidos ¿Me entienden? Dicho esto Maracayo Para ver que tú opinas De eso Dicho esto Tenemos ya Encima la situación De que ya Fue aprobada La misión En la ONU De que ya fue aceptada Que sea dirigida O liderada Por Kenia Y estamos a ley De que Se defina La fecha En cuando En cuando Van ya Propiamente A dirigirse A la isla Ese ejército ¿No? De la misión Para intervenir Haití Y yo repito Lo dije en otro capítulo Aquí tenemos entonces Como dominicanos No solamente El gobierno Ni el estado Sino el pueblo Dominicano Debe Ser debidamente Informado De las implicaciones Que tiene el Repubblico Dominicano En esta misión Lo digo Porque Ustedes creen Que esa misión Va a entrar directamente A Haití O ustedes no piensan Que van a entrar Por Dominicana Ustedes piensan Que esas estaciones Se van a instalar Principalmente En Haití O en Dominicana Donde se van a instalar O sea Todo eso Todo eso No podemos Esperar A que suceda Para luego Explicarlo El pueblo Dominicano Debe estar Atento Y debe Ser consciente El apoyo El apoyo Que necesita El pueblo Haitiano Para que esta misión Se ejecute De manera efectiva Y sea productiva Debe ser Acompañada Con Las implicaciones Que va a tener La República Dominicana El alcance Del involucramiento Que va a tener La República Dominicana Porque Aunque fue aprobado Por la ONU Aunque va a ser liderado Por Kenia La República Dominicana Va a jugar Un rol Muy importante Y el pueblo dominicano Va a tener un sacrificio Importante En esta intervención De misión Porque cualquier situación Que pase En Haití Producto de esta intervención De esta misión militar Inmediatamente Quienes estamos más cerca A la puerta Estamos En la puerta De entrada De Haití Es Dominicana Y si hay una poblada Quien va a tener Que abrir las puertas Para recibir A esa persona Fíjense como están Partiendo de Dominicana Para Haití Ahora Todos los Haitianos Que están aquí Producto del cierre Producto de la situación Están yéndose En masa Para Haití Con una frontera Cerrada Que están pasando Hambre Si bien ahora Los militares Intervienen Y se arma Y se arma Que eso es lo que viene Un enfrentamiento Entre ese cuerpo militar Y las bandas De Haití Van a sufrir Aún más Los haitianos Que no tienen Ni siquiera Cómo comer Ni cómo trabajar Y cuando se vayan A movilizar Para buscar su mejoría ¿Hacia dónde Se van a movilizar? Evidentemente A nuestro país Y evidentemente La ONU Está esperando O cuenta con O ya se habló Y eso no nos lo han informado Los diplomáticos De nuestro país Que se va a tener Que hacer Se va a tener Que hacer Una ruta Humanitaria Para recibir Para hospedar Y para alimentar A todos esos Haitianos Extranjeros Que van a necesitar Del apoyo Y de la ayuda De la comunidad internacional Pero principalmente De la República Bueno señores Miren Yo lo que pienso Es que Esta misión De Kenia No va a ser posible Bajo las condiciones Actuales Que se han planteado No va a ser posible La única forma De que Kenia Pueda mandar Esos 10 mil policías A Haití Es que Doblen O tripliquen El dinero Que se le ofreció A Kenia El dinero Que Estados Unidos Le ofreció A Kenia Recuerden ustedes Que Hace unos cuantos días Incluso Luego de 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 la votación Del Consejo de Seguridad Cuando dio Luz verde Para la intervención De Haití El gobierno De Kenia Dijo Que Necesitaba Más dinero Para eso Ya Estados Unidos Había publicado De que Le iba a dar A la misión Casi 200 millones De dólares En dos partidas Inmediatamente Inmediatamente Kenia Dijo Se necesitan Más recursos Evidentemente Lo que hay ahí Es que no hubo Un acuerdo En cuanto Al dinero El líder De la oposición Se pregunta ¿Por qué Kenia? Bueno He decidido Apartar Al canciller Por pasarse De contento Y estar anunciando De que ya Fecha De que La misión Va En breve Es porque El presidente De los Amigos ¿Cómo que en breve? Si yo estoy diciendo Que aquí hay un problema Que esos 200 millones De dólares No fue lo que Lo que acordamos Y tú te pones A estar hablando De que en breve Quitado de ahí Tú dijiste Que El único Afectado De eso Fue el canciller Que fue quitado Fue el único Que habló Tú dijiste Que las fuerzas Armadas No hablaron Perdón No fueron afectados ¿Por qué? Porque no hablaron ¿Me entiendes? Entonces Ahora se suma Otro problema La oposición De Kenia Que está diciendo Con argumentos Muy válidos Y argumentos Que van a impactar O que están impactando Ya en la opinión Pública de Kenia Cuando el líder De la oposición Le dice Señores Es un error Mandar a nuestros Policías A Haití Nosotros no Conocemos Ese terreno Nos van a Llover Los ataúles De los jóvenes Kenianos Para acá ¿Y quién Se va a ser Responsable de eso? Ahí se la está poniendo Bastante difícil Al presidente Keniano Para llevar a cabo Esta misión Otra cosa importante Que dijo el líder De la oposición Dijo Un momento Esto tiene que pasar Por el congreso Ahí se la está poniendo Mucho más difícil Entonces La única forma De que ya esto se dé Es que Estados Unidos Diga Ok Manden al hombre Del maletín Al parlamento De Kenia Y empiecen A repartir Cuartos Ahí como Cosa loca En la pregunta Que dice ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? Si es la primera potencia Del mundo Dice el líder De la oposición Y está ahí A escasos kilómetros De Haití Pues no Entrevienen ellos Y tienen que venir A miles de kilómetros A buscarnos A nosotros Sencillo ¿Por qué? Porque los demócratas Recuerda Que es su Los demócratas Actúan de esa forma Ellos No son como Los republicanos Que ah bueno Vamos a enviar tropas Ah ¿Cómo comencemos A la población Estadounidense Para que no apruebe eso? Bueno Se inventan una vaina Tumban unas torres Explotan un marín Y ya tú sabes Ahí Culpan a A los que ellos Quieren invadir Y la población No tiene más Más que aplaudir Y darle luz verde Los demócratas No Los demócratas Actúan Bajo la mesa Y por eso entonces Agarran Un país Le dan dinero Para que sean ellos La cara Del asunto Porque no hay forma Tampoco De que en las circunstancias Que está Estados Unidos Con la crisis económica Que tenga Que tiene Estados Unidos Que el partido Demócrata No hay forma De que convenza A la opinión pública Y también Al parlamento De Estados Unidos Al Congreso De Estados Unidos Para que la pruebe Mandar tropas A un país Como 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 Haití Es decir Ellos pueden dar dinero Pero la sangre Que la ponga otro país ¿Entiendes? Eso por otro lado Y Y nada señores ¿Qué vamos a hacer? No vienen esas tropas No van a venir Mario ¿Tú crees que no? No van a venir A menos que Te digo De esos 200 millones De dólares Que Estados Unidos Le ofreció En dos partidas Va a tener que triplicar eso No Yo entiendo que En caso de Si es de recursos Ya lo van a poner Porque te repito Hay un interés económico En Haití De Estados Unidos Aquí es insostenible El cierre de la frontera De manera indefinida Es insostenible Ya Hay crisis local Con quiebra Y pérdida de productos Eso ha Esa sobreproducción De esos productos Momentánea Ha impactado En la inflación Usted sabe que la inflación Nunca cede Y las cosas han disminuido Eso quiere decir Que el rebote Va a ser Cuantioso Entonces Ya Dominicana Está contando con eso Ya Estados Unidos Está contando con eso Ya Haití está contando con eso Y el presidente de Kenia Está contando con eso No creo que la oposición Del presidente de Kenia Sea suficiente Para parar eso Pero van a tener que Entonces Lo que sea necesario Bueno tú dices que Los cuartos no hay problema Eso no va a ser problema Para Estados Unidos Eso no va a ser ningún problema Los cuartos van a brotar ahí Hay que También hay que analizar Otra cosa Y eso es uno De los planteamientos De la oposición En Kenia Que son planteamientos Muy válidos Yo de verdad Le va a ser muy difícil Convencer a la población De Kenia Que puedan mandar Esos policías para acá Porque Miren Kenia tiene una de las policías Más Represivas Que hay En esa región La organización De derechos humanos Siempre está hablando De las agresiones Que tiene la policía Que violan los derechos humanos O sea Esa policía es famosa Por esa vaina Lo van a mandar A un país Que es violento Como Haití O sea Filos con filos Y los kenianos No hablan francés O sea Eso es como Eso es Mátense Mátense Todos ahí Mátense Todos ahí En Haití ¿Entiendes? Limpio meso Las bandas Se fueron No porque Tú sabes que Independientemente Del idioma El idioma De la violencia Lo habla todo el mundo La población A mí me preocupa La migración O sea La población Masivamente Volvió a su país Por el temor Aquí Bueno Si el lío Se alma Nos quedamos De este lado Vamos a estar Vamos a ser Carne de cañón Indocumentado Ilegal En un país Medio De un conflicto Político Que hay entre los dos países Nos van a tratar Estamos a merced De que no Bueno Por lo menos En mi país Estoy en mi país ¿Qué están haciendo? Se están yendo Muchos Pero están volviendo Porque yo dije aquí La frontera está cerrada Está cerrada para la prensa Está cerrada para los comerciantes Que comercian legalmente Pero para el comercio ilícito Para el tráfico Sigue abierta Siguen los haitianos cruzando Les sale más caro cruzar Y tal Ahora bien Eso está traumatizando A la gente de abajo A los que realmente viven Del comercio en la frontera Y cuando la policía Yo repito Yo insisto La misión Se va a dar Yo pienso que Se va a dar A mí lo que me preocupa Es el cómo se va a dar Y las implicaciones Que tiene nuestro país Y la sociedad dominicana Que está ajena No sé si es que somos tontos No sé si es que nos pensamos Más allá Nos vemos más allá De la curva Yo no sé cuál es la paja mental Que tiene Y lo digo Y me excusan el término El dominicano En general Que entiende Que lo que va a pasar Va a pasar en Haití Sí O sea Estamos Aquí estamos Como con una venda Puesta Como que Como que dominicana Está aquí Y Haití está para allá Como que no estamos al lado O sea Mira como Como la entrevista Con el canciller El canciller Trascendió Que el muro de la frontera Está puesta Hacia adentro De la república dominicana Porque la parte Hay una parte dominicana Que está quedando Del otro lado del muro Que se explica Que en la construcción Que tú no puedes hacer Un muro en el fango Tienes que hacerlo En términos de ingeniería En lugar En la zona fuerte O sea Ustedes creen Que ese muro Va a ser suficiente Para cuando se arme Ese Esa situación En la frontera Con las bandas No repercuta En la república dominicana Ustedes piensan Que es verdad Que no van a poder Cruzar la banda Para Va a afectar La zona fronteriza Que tú piensas Que van a ser La familia dominicana En Dajabón Montecristi En la zona fronteriza Cuando se vean Inmensos En medio De un conflicto bélico Van a migrar Masivamente Al centro de la isla Corriéndole A la zona fronteriza Y esas zonas De la frontera Se pueden convertir En centros En puntos críticos Militarmente hablando Por Fuerzas dominicanas Y la misión Keniana Que como tú bien dices No hablan francés Pero hablan español Tampoco Entonces Ahí tenemos Una dificultad Estratégica En lo que va a pasar En la frontera Que repercute Directamente en dominicana Y nosotros Tenemos un compromiso Ahí Más a fondo De lo que muchos piensan Y de lo que nos dicen Nuestras autoridades Si Y también La cantidad De los efectivos Mil policías En un país Que está En la violencia Absoluta Un país De más de 12 millones De personas Mil policías ¿Qué van a hacer? Mil policías ¿Qué van a hacer? A morir A morir No se cuentan Con más de aquí ¿Qué cuentan? Supongo que la misión Va a venir a mil aquí Y la justificación Es que nosotros Vamos a tener Cinco o seis mil En la frontera Cuidando el país Pero que son parte De la misión Indirectamente Y las bandas En Haití Señores Ya tomaron El control de Haití Y lo tomaron El control de Haití Es decir Y cuando una Cuando este tipo De bandas Toman los controles Ya Hay cierta parte De la población Que ya Tienen que unirse A ellos Responden Sí Responden a la banda Así que no Esperen misión Yo Para mí Eso no se va a dar Van a tener que buscar Otro país Y ofrecer mucho más dinero Nosotros somos La quinta pata Mario Herrera José Maracayo Suscríbete Comenta Y comparte La quinta pata